Pero por favor, no le vayas a decir a nadie, ¿sí? A nadie. No te preocupes, no le voy a decir a nadie. Hicimos el amor. ¿Te aconsejiste que Morena vaya a tu hotel a cenar? No, no, me está costando más de lo que imaginaba. Dame dos o tres horas y llámala otra vez. ¿Tú eres? Yo soy... ...y bien. ¿Cómo? Perdón, perdón, es que... ...no me hagas caso. Es que hace rato me peleé con mi novio y... ...esas cosas me ponen muy mala. Y Sala me dejó pasar para esperarte y... ...quiero saber cómo te fue con Roberto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y este me lo he ganado? ¿Quién? Emilia, emírenme lo he ganado. Oye mi vida, oye cariño, quiero bailar así contigo. Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mí y yo. Oye mi cielo, ¿por qué no vienes? Que me oculta lo que sientes, olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente. Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente, porque pide tu pasión, tu piel de fuego. ¡Vename tu pasión volera, quiero que tú seas mi bella! Quiero que mires el frente y que vivamos el presente. ¡Vename tu pasión volera! ¡Ay,venga rájame esta verla! Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo. Y te daré mi corazón. Oye mi vida, qué cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, lave tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo en un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Dame tu pasión por él, de mí no arrancame esta pena Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Sí que te aburriste por él, por él, por él Que vienes contigo, sé que todo lo que quiero yo Emilia, eres un traidor mentiroso ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo te atreves a preguntarme qué me pasa? ¿Lo dices tan tranquilo? ¿Qué me pasa? Sí, ¿qué te pasa? Ya te dije, me lo regaló Emilia ¿Qué tiene de malo? Es un regalo Es igual que todos los hombres, yo soy una estúpida por creer que eras diferente Pero ahí voy una y otra vez y no aprendo, no aprendo No puede ser, Morena, que estés desconfiando de mí después de que te dije que nunca te iba a mentir ¿Por qué no crees en mi palabra, eh? ¿Por qué lo traes puesto? No te lo dije, me lo regaló Emilia Contéstame, ¿por qué lo traes puesto? Porque Emilia y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos y me lo regaló para la buena suerte ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo sé que es muy poco tiempo, pero Emilia se ha encariñado conmigo No, 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 eso me queda, pero clarísimo No puedo creer que te pongas así, por favor, cree en mí Soy honesto, te digo la verdad Vete, vete antes de que te mate, vete ¿Qué pasa, Morena? ¡Vete! Confía en mí, por favor No puede ser que desconfíes de mí Espero que te hagas muy buena suerte ¿Puedes creer que mi papá se puso como loco cuando le enseñé el caballito que me diste, Yamita? Porque dice que pertenecía a un ajedrez de mi teclavio de hace mucho tiempo No, 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 ese caballito es mío, solo mío Mejor dámelo, Gustavo Sí, 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 tranquilo, Yamita, nada más, ¿cómo lo conseguiste? No, dámelo, dámelo, por favor No, no sé, no sé, no sé cómo lo conseguí Pero, pero ese caballito siempre estuvo conmigo A veces pienso que nací con él porque desde que me acuerdo me acompaña Está bien, Yamita, si quieres te lo devuelvo, no hay ninguna bronca Bueno, no, Gustavo, Gustavo ¿De verdad mi caballito completa un juego de ajedrez? Sí, así es, y yo mismo lo comprobé, Yamita, porque Jugué mi primera partida de ajedrez Tengo un primo, Leo, que es buenísimo en ajedrez Entonces él me enseñó y, pues efectivamente, completa una pieza del ajedrez Leo Sí Leo, bueno ¿Sabes qué? No me lo devuelvas Que se quede en el tablero Si completa un juego, ese es su lugar A ver, ¿qué no se supone que la tal Emilia esta iba a casarse con el tío de Leo? Sí ¿Y se acostó con Leo? Sí Bueno, eso me dijo Emilia Además traía su dije No, de plano amiga, qué mala suerte traes últimamente Además te lo dije, morena Los hombres como Leo no tienen relaciones tan serias Es muy difícil que alguien o algo los cambie Pero no me escuchas No Qué bárbaro Bueno Ay, otra Espérate, ¿sí? No Oscar Contésele, por favor, porque jamás Bueno Hola, more Ya sé que dijiste que no querías hablar conmigo Pero a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere, ¿no? ¿Qué parte de no quiero discutir? ¿Me entendiste? No, no, yo tampoco Mira, el problema es que hoy a la mañana me echaste del departamento y Aldo quiere que nos veamos urgente Ok, ok ¿Dónde, dónde quieres que nos veamos, Oscar? Podría ser hoy, en el lobby de METE No No me aceptas como pareja, tampoco me vas a aceptar como compañero de trabajo Me subes, sí, más, Oscar Te veo, pero en otro lugar No, es que tiene que ser aquí Yo ya quedé con mi abogado para que revise el contrato de Aldo Aldo quiere que firmemos urgente Te pido, por favor Un favorcito Aquí, a las ocho Está bien, pero no voy a subir a tu cuarto, me voy a quedar en el lobby Bravo, bravo Oye, qué bien, ¿eh? ¿Ya ves? La unión hace la fuerza Sí Gracias La unión hace la fuerza